Bienvenidos a su canal Sangre y Agua. Vamos a pedirle unción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos y danos de esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a irnos a Efesios 6.18 y dice así. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Hermanos, esta es una palabra para ti, es una palabra llena del amor de Dios para que tú te vayas confortando, para que tú te vayas llenando de este amor. En este versículo de Efesios 6.18 hay tres características. La primera nos dice el Señor, oren en todo tiempo. ¿Qué significa eso? Debemos de orar en el momento de alegría, en el momento en el que estás pasando una situación difícil. Es decir, en todo momento, cuando tú oras a Dios, tienes ese encuentro con el Señor. Tienes ese diálogo con Dios y tú. Y el Señor nos pide que oremos en todo momento. No nos debemos de desanimar por las circunstancias o la situación por la cual tú estás pasando. Tienes que orar, tienes que pedirle, tienes que saberle suplicar a Dios. Saber tener ese llamado, ese encuentro con Dios. ¿Cuál es la oración que el Señor escucha? La oración del corazón. La oración que es genuina. La oración que es llena, que es de ese amor que quiere el Dios, que quiere que tú sientas, que tú lo vivas. Es ese amor vivo. Entonces el Señor quiere conocerte, quiere que tú le llames desde lo más profundo de tu corazón, por conocer ese corazón sincero, con ese corazón que eleve a Dios esa oración y decirle, Padre, ayúdame. Cuando tú comienzas a tener ese diálogo con Dios, vas a tener ese encuentro con el Señor. Te vas a ir dando cuenta que al Señor lo vas a poder llamar Padre. Vas a tener ese encuentro con el Señor. Esa comunicación, ese crecimiento. Y vamos a ver la segunda característica. Oren sin desanimarse. Qué interesante es esta característica. Orar sin desanimarte. ¿Cómo vas tú a orar si tú estás pasando por un dolor, por un sufrimiento, por una situación, por una situación adversa, hermano? Y aquí te dice el Señor, ora sin desanimarte. Es difícil. A veces el Señor nos pide este diálogo, nos pide esa profundidad con Dios. Pero qué te quiere decir el Señor sin desanimarte. Recuerda una cosa. Dios tomó tus pecados, tomó todas tus faltas en la cruz. Él llevó una cruz pesada por ti y por mí para redimirnos, para darnos esa vida. Para darnos esa vida llena del amor de Dios. Él ya tomó tu pecado, Él ya tomó tu falta, Él ya tomó todo para que tú creas en Él, para que tú sientas ese amor vivo, para que tú tengas ese encuentro con el Señor y tú tengas esa salvación. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar sin desanimarnos. Pero qué difícil es cuando tengo una situación, una situación adversa. Pero aún así, en esa situación adversa, te dice el Señor, no te desanimes. Confía en la voluntad divina. Confía en Dios en cada momento. Siéntete que el Señor está allí más cerca de lo que tú a veces crees. El Señor aún ahí está más cerca de ti. Eso es lo que te dice el Señor. Confianza en Él. Confianza en el amor vivo. Confianza en el amor. Confianza en Dios. No te desanimes. Vive la luz de Cristo. Y empieza a tener ese diálogo. Ese diálogo de amor. Ese diálogo de fraternidad. Ese diálogo de esperanza. No te desanimes. Y por último, hay una tercera característica. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Nos pide el Señor que oremos por todos. Que oremos por aquel hermano necesitado. Por aquel hermano que está viviendo esa aflicción. Por aquel hermano que necesita aquella paz. Orar por tu comunidad. Orar por el hermano necesitado. Orar por el padre de tu comunidad. Por el sacerdote. Orar por tu familia. Orar por aquella otra persona que no te habla. O que no has podido comunicarte con ella. Orar por ella. Orar por aquel hermano que te hace a veces la vida imposible, difícil. Orar por él. Tenemos que orar por todos. Tener ese diálogo con Dios. Tener esa oración de pedir. De enseñarnos a tener ese diálogo con el Señor. Pero pedirle por los demás. Es importante que tú hagas eso parte de tu vida. De pedir por tu comunidad. De pedir por aquel hermano necesitado. De pedir por aquella persona que se siente sola, abatida. De orar por él. La oración hermano tiene poder. La oración tiene gracias. La oración tiene esperanza. La oración te conforta tu vida. Te alivia tu alma. Te levanta. Te reanima. Dios te da las gracias. Dios te da la fuerza por medio de la oración. Dios te anima. Dios te revive. Y Dios te da un cambio de vida. Cuando tú sabes pedirle a Dios. Cuando tú siempre vas a estar allí teniendo ese encuentro con Dios. Y nunca te desanimes. Persevera hermano en la oración. Y siente este Cristo vivo que hace grandes cosas. Que hace grandes cosas maravillosas. De acuerdo a su santa voluntad. Pero hay que pedirle mucho en oración al Señor. Cuando más tú te sientas solo. Más el Señor está contigo. Reflexiona estas palabras de Efesio de 6.18. Es un versículo lleno de esperanza. Lleno de fortaleza. Lleno de una vida nueva. El Señor quiere enviar tu espíritu. Para confortarte. Para sanarte. Para liberarte. Y para que tú tengas ese encuentro con Dios. Dios te siga bendiciendo hermano. Gracias por ver este canal. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta pronto. Gracias por ver este canal.